Desde niños de ojos negros a un gato que predice la muerte. Bienvenido a Doctops. Estas son las 15 páginas más escalofriantes de Wikipedia. Número 15. Fotografías post-mortem o después de morir. Esta página de Wikipedia muestra cómo en el siglo XIX, en la época victoriana, era de costumbre tomarle fotos a las personas justo después de morir. Pero lo escalofriante es que no eran fotos en el lecho de muerte, sino que los cuerpos eran lavados, vestidos y posaban para la cámara. En algunos casos, los familiares vivos posaban con ellos. Esas fotos eran uno de los pocos recuerdos familiares que quedaban. Número 14. Joyce Vincent. No solamente es una de las páginas más escalofriantes de Wikipedia, sino que además es bastante triste. Joyce Vincent fue hallada muerta en su apartamento en el año 2006, pero lo aterrador de esto es que había muerto tres años antes. Cuando ingresaron, la televisión seguía encendida y debido a que vivía como beneficiada del Estado, había pagado la renta en adelantado y la electricidad seguía funcionando. Sus restos habían deteriorado a tan solo huesos y se encontraba cerca a unos presentes de Navidad que seguían envueltos en papel regalo. Nunca se supo la verdadera causa de su muerte. Ya sabes, si vives solo o algún día llegas a serlo, asegúrate de que tu familia sepa dónde estás. Número 13. Wendigo. Se especula que es una criatura que originalmente era humana, pero que se convirtió en un monstruo después de practicar el canibalismo. Tribus nativas de Norteamérica cuentan numerosas leyendas acerca del Wendigo. Según ellos, esta criatura llama a sus presas por su nombre y cuando éstas oyen su llamada, no pueden evitar correr a las profundidades del bosque y perderse para siempre. Se ha descrito un trastorno psiquiátrico llamado psicosis de Wendigo, que básicamente describe a una persona dispuesta a comer carne humana a pesar de tener comida regular. Número 12. El monstruo de Flatwoods. En la noche del 12 de septiembre de 1952, en el condado de Braxton, en Virginia, dos hermanos, Edward y Fred May y su amigo Tommy Hyer, contaron haber presenciado un objeto brillante cruzando el cielo y cayendo sobre una colina a unos 300 metros de distancia. Cuando llegaron al lugar para inspeccionar, se encontraron con una criatura de 3 metros con ojos brillantes y una especie de niebla que la rodeaba. Poco después de esto, los niños empezaron a experimentar vómitos, convulsiones y fuertes gripes. Según ellos, se debía a la niebla que había propagado la criatura. Pero años después, investigadores de lo paranormal creen que lo que en realidad vieron fue un meteorito y la criatura era un búho. Número 11. June y Jennifer Gibbons. Como la mayoría de los gemelos, eran inseparables, pero lo extraño de ellas es que se comunicaban con un lenguaje que solo ellas entendían. Además, si no estaban hablando entre ellas, se quedaban totalmente mudas. Debido a esto, fueron encerradas en un hospital psiquiátrico por 14 años. Una vez dentro, las gemelas decidieron que para poder vivir una vida normal, una de ellas tendría que morir, aunque nunca explicaron el por qué. Jennifer voluntariamente aceptó sacrificarse y a la edad de 30 años murió de manera misteriosa de una inflamación del corazón. Después de esto, June dijo que nunca se había sentido tan libre y agradecida. Y hoy, vive una vida normal. Número 10. Nacimiento en ataúd. Se lo conoce en medicina como la extrusión del feto. Se trata de la extrusión de un feto no viable a través de la abertura de la vagina del cuerpo en descomposición de una mujer embarazada. Era común en el siglo XVI, aunque actualmente, debido al avance tecnológico de embalsamiento y preservación de cuerpos, ya es considerado mucho más raro. Número 9. Síndrome de enclaustramiento o de cautiverio. Este síndrome se debe a una lesión de la protuberancia del tallo cerebral, una porción del cerebro que contiene muchos nervios y vías nerviosas. Cuando una persona se lesiona ese lugar, ya sea por un accidente o alteraciones del sodio, cae en un coma físico, pero no mental. Sabe todo lo que está ocurriendo a su alrededor, pero no puede mover ni una parte de su cuerpo, ni siquiera un dedo. Tampoco puede hablar y, en muchos casos, ni siquiera puede mover los ojos. En pocas palabras, estas personas se encuentran atrapadas dentro de su propio cuerpo. Y lo peor de todo, es que no tiene cura. Número 8. Oscar, el gato terapeuta. Vive en un centro de rehabilitación hospitalaria que se encuentra en Rhode Island. En este centro, que tiene pacientes muy graves, se permiten ciertos animales. Oscar llamó la atención de los medios cuando fue mencionado en la prestigiosa revista de medicina, New England Journal of Medicine, ya que el gato podía predecir cuáles de los pacientes iban a morir. Cuando el gato dormía en una de las camas de un paciente, este moría de 2 a 4 horas después. Esto fue confirmado por los médicos más de 50 veces, por lo que claramente el gato tenía el instinto de predecir la muerte. Número 7. Mothman. Traducido como hombre polilla, desde noviembre de 1966 a diciembre de 1967, en un pequeño pueblo en el estado de Virginia, en Estados Unidos, se reportaron numerosos avistamientos de una criatura humanoide. Era de alta estatura, con ojos rojos y alas de color negro. Muchos testigos afirman haber oído un grito fuerte y agudo proveniente de la criatura. Después de su declaración a la policía, se ordenó una exhaustiva búsqueda en el área, pero nunca encontraron ninguna evidencia del Mothman. Otro episodio similar ocurrió en Chihuahua, México en el año 2009, y también en Santiago de Chile en el 2013. Número 6. Personas que han desaparecido misteriosamente. En esta página vas a encontrar casos de desaparecidos que datan desde los primeros siglos. Contiene los nombres, circunstancias y fechas de personas que básicamente se han hecho humo sin dejar ningún rastro. Además, hay temas sobre desapariciones por guerras, aducciones de ovnis, secuestros, complots políticos y hasta colonias enteras desaparecidas. Número 5. Benjamin Kyle. Es un estadounidense que fue diagnosticado con amnesia disociativa. Un trastorno mental donde se pierde toda la memoria del pasado. Por lo que en el caso de Benjamin, no recuerda nada desde el año 2004. Cuando lo encontraron, estaba inconsciente en la calle y con un golpe en la cabeza. A pesar de que los medios de comunicación hicieron su historia pública, nadie lo ha podido reconocer hasta ahora y sigue siendo un misterio quién es en realidad. Número 4. Gente sombra. Nunca te ha pasado que en las noches, mientras estás solo en la sala de la casa o en tu cuarto, y giras la cabeza, ves una especie de sombra con forma humana de la esquina del ojo. Cierta cantidad de religiones, leyendas y sistemas de creencias describen a estos seres espirituales sombríos o entidades sobrenaturales como sombras del inframundo. Además, varias enfermedades fisiológicas y psicológicas pueden dar cuenta de experiencias reportadas de personas sombra. En caso de que veas una, prende una vela e invócala. Número 3. Entierro prematuro. Se utilizaba como método de ejecución en la Italia medieval. Los asesinos impenitentes eran enterrados vivos para morir por asfixia o deshidratación. Esta práctica parece mencionada en el canto 19 del Infierno de Dante. Además, también existe el entierro involuntario, que ocurrió en numerosas ocasiones en la época del 1800, cuando se enterraban a enfermos pensando que estaban muertos. Número 2. Escafismo. Un antiguo método de ejecución practicada por el imperio persa en el año 401 a.C. Este consistía en meter a la víctima en un cajón de madera con cinco agujeros por los cuales sacaba la cabeza, las manos y los pies. Los verdugos untaban estas partes del cuerpo con leche y miel para atraer a ellas, a las moscas y otros insectos. Básicamente, esta persona se convertía en comida para insectos y moría al cabo de unos días. Número 1. Niños de ojos negros. El fenómeno de estos niños empezó en la época de los 90. Supuestamente son niños preadolescentes que tienen los ojos totalmente negros y una mirada más que aterradora. Se caracterizan por tocar la puerta de tu casa por las noches. Cuando les abres, te piden que los dejes entrar con la excusa de que están perdidos o que necesitan usar el baño o el teléfono. Si te pones a leer esto en Wikipedia por la noche, probablemente sientas que te están mirando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!